Quédeme, en este momento, quédeme Vámonos, alas y toma Yo te he viajado por el tiempo Tú vienes de otro universo Yo contigo en la playa estoy flotando Tú comiéndome el cuerpo con los ojos Siempre nos volvamos a encontrar Y es un pacto que hicimos en otra vía Yo te encuentro lleno el beso que me da Tú y yo eterno y hasta el fin de la partida Quédeme, en este momento, quédeme Solo tú y yo, solo tú y yo Quédeme, en este momento Solo tú y yo, solo tú y yo Esta pasión que nos une a pesar del tiempo De la vida de los mundo y del deseo Ver cómo te acercas una vez más Se ilumina Mi firma, mi firma Quédeme, en este momento, quédeme La vida de los mundo y del deseo Se para el tiempo, cada vez que yo te encuentro Como sabemos que el tiempo se va a acabar Fundámonos como se funda el universo Corrámonos como una bomba nuclear Acabemos con la saca que no tenemos Con este hambre tan carnal Que cada átomo de nuestro cuerpo Se eleve en el pacto espiritual Pa, pa, pa Solo tú y yo, solo tú y yo Pa, pa, pa Solo tú y yo, solo tú y yo Eh, buscar en el firmamento Una señal, un indicio De cómo acabo esta historia Si es que tiene que acabar Tiempo impaciente Sentirte y rozarte lentamente De mente Tu beso, tu olor El calor que se desprende Tiempo impaciente Sentirte y rozarte lentamente De mente Tu olor La intensidad de vivir El presente Sentirte y rozarte lentamente Gracias.